En la isla, todos los caminos llevan algún tipo de puerto, y el puerto nos lleva a todos los demás caminos. La isla gira sobre sí misma, marcando una distancia entre lo de dentro y lo que está fuera. Introspectiva y autorreferencial, construye realidades ajenas a otras realidades. En la isla, el espacio interpersonal se reduce. La isla favorece el acuerdo, la diplomacia y la amabilidad frente a la diferencia y el aislamiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.